traigo un vídeo de periodista digital de hugo pereira que es un periodista maravilloso asociado asociado a muy influyente en el pereira es un soltador de esos flamas a sueldo de estado de alarma y de periodista digital y bueno no sé sólo de quién estará pero bueno que le da igual todo porque meses antes de ser el más facha de españa estaba diciendo que iba al show y pedro sánchez nuestro gran presidente en cuanto le resultaron el primer sueldo se ve que esa tontería se le fue si la derecha está muy de acuerdo en algo es precisamente en el tema de la pasta en eso vamos se ponen de acuerdo rapidísimo el vídeo dura una hora voy a desmontar ocho minutos creedme que ocho minutos tenemos material sobra porque madre mía vamos a ponernos a ello vamos a intentar escuchar con atención me pongo las gafas de desmontando a otras derechistas no sé si conocéis el medio de periodista digital alfonso rojo un tío muy facha 8 de marzo día internacional de la mujer buen momento para recordar que desde que llegó irena montero a ser titular del chiringuito de igualdad inventado el misterio de igualdad ya lo conocen las violaciones han subido un 15% más de 517 millones de euros públicos por tanto de todos los españoles tirados literalmente a la basura vamos a parar ya 36 segundos sin contar la entradilla esto se llama falacia de causalidad o de correlación vale tiene otros nombres vale como lo voy a poner por aquí me voy a hacer perdonar que sea de wikipedia pero es que lo explica muy bien falacia como ergo proptero que básicamente es que yo cojo dos datos que coinciden en el tiempo y digo que uno provoca el otro vale en este caso es cierto que han aumentado las agresiones sexuales y él lo vincula a que bueno pues como desde que está el ministerio de igualdad pues no ha servido para nada que coincidan en el tiempo no quiere decir evidentemente que una lo produzca la otra porque es que además hay muchas otras cosas que coinciden que coinciden en el tiempo con estos momentos de las violaciones como por ejemplo el auge de la extrema derecha lo dejo ahí donde se sacan los datos del aumento de violaciones los saca de las denuncias es decir hilando fino lo que han aumentado son las denuncias por agresiones sexuales entonces aquí hay dos cuestiones una de dos o efectivamente han aumentado las agresiones y nos tenemos que preocupar de que el discurso machista esté de nuevo imperando nuestra sociedad que a lo mejor tiene algo más que ver que irena montero en esta cuestión o dos es que hay más recursos y por lo tanto se denuncia más y por lo tanto se está visibilizando más un problema que estaba oculto esto pasó con la ley integral de violencia de género y de hombres que desde que está la ley integral las denuncias no hace más que aumentar hombre claro es que está para eso está para que denuncies no entonces nada una chorrada que se inventa este en un intento de patéticamente criminalizar el de montero por un asunto tan delicado como las violaciones empezamos bien 36 segundos llevo de vídeo no es que no hayan ni conseguido un solo objetivo es que todo ha empeorado desde que de montero pues forma parte del gobierno sánchez díganme alguna medida una sola no pido más una sola que haya aprobado el ministerio de igualdad y que haya ayudado de facto a las mujeres vale pues no te voy a dar una te voy a dar dos o tres te voy a dar por ejemplo esta vale dos reales decretos que están dirigidos a garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral que es la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y los planes de igualdad en las empresas está destinado a disminuir la desigualdad de las mujeres en el entorno laboral y como sabéis según los datos es bastante amplia con el tema de la brecha de género y demás dos decretos pero es que además durante la gestión de la montera también se aprobó los permisos de maternidad y de paternidad igualitarios que no solamente benefician a la mujer sino también al hombre al padre en este caso te he dicho tres me ha costado dos minutos encontrarlos además yo creo que una de las grandes victorias no fue la de igualar permisos de paternidad y maternidad no porque hasta ahora teníamos una ley que eran voluntarios y que pasaba siempre que las mujeres cogían todo su permiso al máximo y a los hombres o no los cogían o incluso de las empresas estaban mal visto y por suerte con esto ahora de que es obligatorio no son transferibles es un gran avance para que no sea la mujer la que tenga que dejar su carrera profesional no me podrán decir ni una quienes sí que ha mejorado y mucho todo hay que decirlo son las amiguis de irene montero recuerden es recuerdan ese cumpleaños de irene montero que grabaron un vídeo en el ministerio de igualdad en donde se veían a las pobres mujeres maltratadas por el patriarcado andrógeno machiste y feixiste bueno pues se le veían ahí a las mujeres del ministerio de igualdad pues llevando una tarta de cumpleaños grabando vídeos para tiktok haciéndole la pelota a la montero y cantando se les veía muy sometidas muy muy sometidas pero sometidas a la estupidez humana y a la vagancia supina sufragada eso sí por todos nosotros por qué tendrá que ver o sea porque alguien se divierta en un momento o muestra imágenes de felicidad ya no sufre ningún problema ni ni es que es tan gilipollez esto en verdad es que está estudiado vale esto se llama falacia del hombre de paja es decir yo exagero o me invento una un argumento de mi contrincante y sobre eso yo monto mi discurso que tendrá que ver el estar sometida o el sufrir una discriminación con el hecho de celebrar el cumpleaños de un político en un momento dado que seguro que lo han hecho otros muchos políticos con otras muchas trabajadoras y qué pasa que las mujeres para poder sostener el discurso o el argumento que están discriminadas no se pueden divertir pero que me estás contando pedazo de machista ese es tu argumento para desmontar el rato del feminismo y tú eres periodista fe es que es increíble claro 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 nada las mujeres ya sabéis chicas a partir de ahora tenéis que ir con cadenas donde pongas por culpa del patriarcado y algo así y nada de tartas tenéis que comer espinacas para el cumpleaños y pues el problema es que porque preguntan nos puede decir cuánta gente sigue o estos individuos poquito cuidado que estaba alarma tiene 300.000 suscriptores y un canal de televisión así chungo con un montón de influencers de extrema derecha y cercanos que también sale ahí rayo sale roma gallardo sale más gente o sea que ojito que esas imágenes que hemos visto procedentes del ministerio de igualdad flaco favor le hacen al verdadero feminismo de mujer nos habla hugo pereira del verdadero feminismo y ojo que va a poner unos ejemplos super guays mujeres empoderadas como aguirre ayuso macarena lona rocío monasterio muchos ejemplos hay pero desde luego muchos ejemplos de derechas para ti los ejemplos de mujer empoderada son ejemplos de derechas y dices mira tío no es por comprarte el argumento pero me pones que tiene montero por ejemplo está ahí la marquesa de gana pagar por pablo iglesias y no sé qué y rocío monasterio no está ahí por ser mujer de iván espinoza de los monteros o qué pasa o ayuso no está puesta ahí por aguirre y no le asesor a miguel ángel rodríguez estos son tus ejemplos de mujeres empoderadas mujeres empoderadas que han llegado donde están por enchufe por ser de buena familia etcétera 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 muy bien como tú no hubo pereira vamos vamos a hablar un poquito de activa ya que estamos venga resulta que tú quieras de central republicano defensor del psoe pasaste por la fundación civismo a estar apadrinado por estado de alarma y de repente tu discurso es auto está totalmente distinto eres un tío que da ejemplo que eres capaz de decir a las mujeres cuál es el verdadero feminismo cómo tienen que actuar y quién está empoderada y quién no tú eres el ejemplo fue muy gracioso no fue de en meses de repente de ser es eso lo más derecha que había a unos meses antes eso es increíble y de verdad no es mi estilo para nada meterme con las personas y me gusta mucho centrarme en el discurso pero que este tío venga dando lecciones a políticas o a personas de cómo tiene que actuar siendo el ejemplo de nada de absolutamente nada de verdad para hacérselo mirar ellas las amiguis de montero no representan más que el sometimiento al macho alfa líder inspector de unidas podemos y muy muy chepas pablo iglesias tampoco representa el feminismo es a alto cargo o perdón hay que usar el lenguaje inclusivo que luego me me pegan alta carga alto cargo no la alta carga del ministerio de igualdad que tenía la tarea de gran interés y beneficio público que era cuidar los hijos de irena montero y tengo que parar otra vez por una nueva falacia hombre de paja esto de la falacia hombre de paja es muy interesante intentar entenderlo he intentado poner aquí una definición que se produce cuando alguien toma el argumento del punto de otra persona lo distorsiona o lo exagera de alguna manera extrema y luego ataca la distorsión extrema como si esa fuera realmente la afirmación que la primera persona está haciendo es ejemplo de falacia de hombre de paja yo te ridiculizo y digo que lo que tú has dicho es eso pues esto está pasando con el tema del lenguaje inclusivo no perdón alta carga que si no vienen y me pega pero quién va a ir a pegarte por utilizar el lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo no es cambiar el género a las palabras son una serie de sugerencias a la hora de utilizar el lenguaje que no implican ni por supuesto en ningún caso cambiar el género a las palabras y por supuesto no implica siempre desdoblar o hablar en femenino eso es una de las propuestas pero hay otras muchas y no tienen nada que ver con eso que estás diciendo tío es una cosa que dices para ridiculizar a tu interlocutor decir que luego te pegan no sabes quién pega a quién en general los que piensan como tú a los que piensan como yo quede bastante claro que a ti nadie te va a pegar que quien corre peligro son los derechos de las mujeres por las tonterías que tú vendes que encima es que no ha dicho nada hay bueno está hablando de la ley se ha dedicado a insultar y a meterse con la gente y a ridiculizar es que además quiere decir es el mayor ejemplo de ultraderechista discursivo no es decir yo empiezo a hacer bromas a esterizarlo todo mientras me meto con alguien ridiculizando lo pero sin decir nada sin atacar los argumentos es que es vergonzoso la verdad y luego tenemos aquí bueno el tema del bulo de la niñera que si teníamos una que si podemos tenía una asesora y la hacía de niñera y no sé qué bueno eso está todavía investigándose evidentemente podemos lo niega la asesora lo niega y está en manos de un juez de momento a día de hoy es un bulo no hay pruebas periodista de un medio que se supone serio no puede afirmar cosas alegremente sin decir que es algo presunto no aquí siempre estamos con luego presuntamente tal no sé qué porque si no enseguida te denuncias no pero ellos pueden decir lo que les haga de las pelotas iglesias la alta carga niñera recuerdan el caso de la alto cargo tampoco es el feminismo el que la marquesa de galapagar haya usado la guerra entre rusia y ucrania para silenciosamente para que no se dieran cuenta marquesa de galapagar no como rusia monasterio o esperanza aquí reballoso que son gente de pueblo pobre que no tienen recursos claro claro entre los periodistas enchufar a celia mayer en el chiringuito de igualdad sí esa que fue edil en el ayuntamiento de madrid con manuela carmena y que acabó procesada por un delito de malversación de fondos públicos en el contexto en el marco del caso open de tenis bueno pues hasta carmena la acceso fulminantemente pues ahora esa tal celia mayer es un alto cargo o lenguaje inclusivo una alta carga de irene montero tal y como lo habla aquí hugo pereira parece que la celia mayer haya sido imputada por robar dinero por corrupción y como un cargo más un político más que ha robado vamos a ver quién es celia mayer y por qué realmente está siendo investigada porque es muy importante no sé si recordáis el caso open de tenis bueno el caso open de tenis fue que varios concejales díscolos de carmena es decir que se apartaron del grupo municipal de manuela carmena entre ellos carlos sánchez mato el economista este que era de izquierda unida celia mayer y otros utilizaron dinero público para investigar un caso de corrupción del pp carmena los apartó por algo que no tenía nada que ver con esto el caso open de tenis es que se utilizó dinero público para investigar un caso de corrupción del gobierno anterior es una cuestión burocrática de no es que a lo mejor este dinero es cuando se escucha la palabra malversación malversación quiere decir que has utilizado el dinero público para algo que no es legal no implica ni que robes ni que sea para tu interés personal ni nada simplemente implica que ese dinero no lo puedes utilizar para eso punto entre todos los españoles le pagamos más de 50 mil euros así da gusto pagar impuestos y sufragar el sueldo de corruptas y vagas no está demostrado ni que sea corrupta ni que sea vaga el cargo que va a ocupar mayor no es un cargo creado ad hoc para ella es la responsable de la red igualdad es un cargo que lleva existiendo eso es como cualquier otro cargo de responsabilidad del gobierno además es gracioso como señalan los cargos del otro hay por ejemplo cuando denuncian no es que éste gana 100 mil euros no hablando de alguien del salón del suelo altísimo pero joder es que eso es lo que gana bascal es que gana lo mismo o más el precio de la luz lleva varios días pulverizando todos los récords históricos por el encarecimiento del gas provocado por la guerra de ucrania nada que objetar aquí por la invasión de rusia en ucrania este martes el precio máximo alcanza los 700 euros el megavatio ahora máximo histórico me sorprende que haya dicho por eso no por culpa de petro sánchez sabes como decíamos que en este contexto salga irene montero anunciando que se gastarán 20 mil 319 millones de euros para impulsar eso son palabras textuales de irene montero para impulsar políticas feministas de forma transversal en todas las administraciones es decir para alimentar sus chiringuitos feministas y mamandurrias varias este ha sido el gran bulo de la derecha y de la extrema derecha desde el 8m que irene montero anunció una serie de gastos valorados en la cifra que ha dicho no ha dicho ninguna mentira pero en qué consisten estos gastos para empezar es una proyección de cara a 2025 es decir es el gasto proyectado para dentro de esa para este año el que viene el que viene el que viene desde ahora hasta el año 2025 eso lo obvio pero es que además no solamente va para gastos que tengan que ver con igualdad sino para todo tipo de prestaciones como por ejemplo además que el grueso del dinero a dónde va no es decir el 90 por ciento va para el ministerio de migraciones seguridad social larga sea el 91 por 100 es que digo igualdad igualdad parece que es solamente igualdad entre hombres y mujeres cuando el ministerio de igualdad se ocupa de demás cosas nuevos del racismo de este tipo de otro tipo de desigualdades no únicamente entre hombres y mujeres y pues va a ir para para permisos de paternidad para escuelas para dependencia no únicamente para para lo que está diciendo este señor de mamandurrias o de no sé qué no sé cuánto aquí tienes un artículo que lo explica bastante bien que vamos por ejemplo incluye partidas como las prestaciones de maternidad paternidad y lactancia la seguridad social de las bajas laborales cuando son nacidos y demás valeras las semanas de paternidad básicamente y a un montón más de tipos de ayudas y de recursos que van a beneficiar directamente a la gente y como feijo y cuca gamarra y otra serie de gentuda y lo ha utilizado como un bulo arrojadizo contra contra el gobierno le han comprado el discurso a box del todo sabe exactamente y nada no están usando contra el gobierno y de acuerdo hoy le han preguntado a ayuso no que hay pero usted que quitaría que me mal de las ayudas estas feministas ah pues yo las veo muy mal pero usted que usted quitaría las las guarderías gratis y los permisos de paternidad y maternidad y se ayuso sí sabes ya sabes el tipo de gobierno que es no es exactamente el tipo de gobernante que es no es pero ella sola pero es que además a mí me gustaría recalcar e incluso mira incluso si la mayoría de este dinero o una parte de este dinero fuera para igualdad entre hombres y mujeres puede ser el problema de hecho yo colgué en twitter algunos de los recursos que prevén las leyes de género y las leyes de igualdad por ejemplo a nivel autonómico esta es la ley de castilla y león la ley que quiere quitar box y que según el pacto de gobierno que tiene con el pp con mañueco la quitará habla por ejemplo de las de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género a la información a la atención especializada a la intimidad y a la privacidad a la atención social a la atención psicológica asistencia agroídica asistencia sanitaria escolarización inmediata de los menores esto para hugo pereira son mamandurrias es que estoy hasta las narices del rollo este de que son mamandurrias y de que son chiringuitos cuando hay un montón de organizaciones sin ánimo de lucro y de y de servicios de las administraciones públicas que están haciendo un servicio de la hostia a estas personas entre ellos mi propio pueblo que tiene una casa de la dona una casa de la mujer que se están salvando vidas y este señor lo llama mamandurrias pues estoy hasta las narices de comprar el discurso de decir nombre es que no sólo para igualdad para más cosas aunque sólo fuera para igualdad bien empleado está y muy orgullosos tenemos que estar de ello y ya está hostia nunca se le puede tener el momento de hacer nada pero sí que es el sí que es el momento para que la junta de andalucía te apruebe un millón de euros para asociaciones antiabortistas verdad para no sigues el momento a eso no es un chiringuito no o qué hace apenas dos meses box pidiera más dinero para subvenciones por ejemplo para la fundación madrina que es otra fundación antiabortista en madrid para estos 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 no son chiringuitos en ideología ni historias esto es lo que de verdad necesitan los madrileños y lo que de verdad necesitan los andaluces y los castellano leoneses y murcia esto sí todo es un chiringuito y además es muy gracioso porque sacaron hasta box sacó un cartel vale de almeida ha apoyado esto más chiringuitos no sé qué y en otro lado del cartel y ha desechado esto apoyar a una asociación de labor social como madrina y tú mira qué cabrones o sea es que claro lo que decimos desde los chiringuitos aparte de que una todo es chiringuito ya es decir ya un ministerio entero es un chiringuito los funcionarios son un chiringuito porque esta gente lo que buscas destruir el estado ni siquiera es algo real ni siquiera es que sean liberales y es que quieran quitar todo lo del estado no no es que lo suyo vale lo que sigue su ideología que son todo puros chiringuitos porque son cosas puramente ideológicas basadas en valores religiosos esos a eso sí que nos van a seguir regando de dinero que se le ve plumero ya está bueno pues mientras los españoles ni ni podemos encender la calefacción ni echar gasolina ni ir a hacer una buena compra para comer ni con ni encontrar empleo españa es el país con más desempleo de toda la unión europea el que menos crece de toda la zona del que mayor tasa de desempleo juvenil tiene y por cierto las comunidades autónomas en donde existe una mayor tasa de desempleo femenino de mujeres son las gobernadas por el partido socialista quédense con este dato si me quedo con este dato porque mentira respecto a la tasa de desempleo es verdad que bueno hace unos días grecia estaba estaba por encima pero es verdad que españa lo ha adelantado nada por tres décimas el desempleo en españa está en 16 pero que con rajoy está ya era así claro claro con rajoy españa el satolato o el primer país de europa con más paro o el segundo es al cambio que se calla este tío es que estábamos con el paro volviendo a niveles de antes de 2019 es decir que ha sido una recuperación brutal exactamente mientras que españa está en el 16,3 grecia está en el 7% pero es que el paro de españa no ha dejado de bajar sigue diciendo que es de los más altos pero es que españa tiene un problema desde la desindustrialización de los 80 a los 90 un problema de paro estructural galopante que ni en las épocas de mayor bonanza se ha resuelto y ahora parece que está empezando a resolverse el país con mayor tasa de desempleo juvenil es grecia españa tiene el 29,4 por ciento de desempleo en menores de 25 años y grecia tiene el 31,4 aquí me estás contando bueno somos el segundo que no para estar orgullosos pero veníamos de un desempleo juvenil de más del 50% y ahora vamos a la siguiente al siguiente dato que es que ojo lo voy a volver a repetir porque esto es importante las comunidades autónomas donde gobierna el peso es el paro femenino es mayor que en las que gobiernan otros partidos vamos a verlo la verdad que tenemos hombres y mujeres andalucía 23,7 por ciento gobierna el pepe y es la que más tiene el desempleo de mujeres excepto ceuta que tiene 34,5 gobernada por el bebé murcia 15,8 por ciento gobernada por el bebé es decir no se cumple nada de lo que estás diciendo y encima se calla claro que también un tema que el peso y gobierna la mayoría de españa a día de hoy la mayoría de comunidades autónomas es que verdad y quitando de las que gobiernan pp y los partidos regionalistas o tal independentistas o sea es que es que estás mintiendo tío ahora ya hemos visto que los datos de tres que ha dado uno tergiversado y dos falsos las gobernadas por partido socialista bueno pues todo esto es un insulto a todos los españoles recuerden que en febrero del 2017 la luz estaba a 70 euros el kilovatio hora y los sindicatos tomaron durante cinco días seguidos las calles para protestar por la política energética del gobierno de mariano rajoy que obligaba a millones de familias decían a tener que elegir entre comer o poner la calefacción se acuerdan de ese eslogan esto lo decían los los sindicatos y los partidos de izquierdas bueno pues ahí estaban en primera fila ugt y comisiones obreras mostrando sus pancartas detrás la izquierda política con el peso y podemos haciéndose notar cuatro años después el precio de la luz supera de largo los 500 euros el kilovatio hora con tramos diarios de por encima los 700 kilovatios hora pero los sindicatos a lo que están es a mendigar subvenciones y a comer gambas a cuenta del contribuyente español alucinante comisiones y ugt saldrán a la calle el 23 de marzo con otros colectivos en favor de la reforma del mercado energético ya está se lo acabo de desmontar en un momento donde las grandes empresas eléctricas están teniendo beneficios extraordinarios se están forrando tu única propuesta es joder los servicios públicos es decir recaudar menos y bajar impuestos no hablas de limitar los altos beneficios y revertirlos en la gente no hablas de topar el precio no no los millonarios que se sigan forrando exacto pero los servicios públicos de los cartas porque tú estás aquí para cargarte el estado exacto y es que además no estás contando que son contextos muy diferentes 12 que ha dicho ha dicho cifras totalmente erróneas pero dado por supuesto que las has dicho mal porque te has equivocado pero bueno totalmente erróneas pero es que además trajo y que hizo o sea y bajo y que hizo para parar el tema de la subida de la luz no hizo nada este gobierno sí que ha hecho cosas te podrán gustar más o menos pero sí que están haciendo cosas y que están por ejemplo que se van a desvincular el precio de la luz del gas para que por cierto esto llevan haciendo todo hacer desde el gobierno desde verano pasado que no es de ahora y la comisión europea diciéndoles que no exactamente vale ojo luego esa gente que decías de podemos de la izquierda protestando y tal esa gente ha hecho las propuestas más contundentes en mi opinión para reformar el mercado eléctrico como es una generación de la energía pública centrales públicas vale como tiene muchos países como como francia o alemania son momentos distintos no quiere decir que no tengamos una propuesta crítica con el gobierno hombre están todos los días las televisiones el gobierno de coalición se va a romper el gobierno de colección se va a romper precisamente por medidas como esta que no lo exageran para meter mierda pero digamos posturas críticas hay no pasa nada aquí nadie se pone los pelos de punta o sea con sindicatos o sí sindicatos los españoles bueno pues yo hablo las ventanas y las persianas y no veo a nadie manifestándose es lo que hay this is spain y como si tú te manifiestas por algo en esta vida o qué pasa siempre tenemos ya a su disposición el chat de youtube la encuesta vamos a verla en pantalla hoy la pregunta es lloranda díaz acabará políticamente con él de montero y yo de belarra saben que la noticia del día pues es esa discrepancia y esas disputas entre irene montero y belarra ese es un sector versus el sector de carmen calvo porque hay dos manifestaciones diferentes que se están llevando a cabo hoy en madrid esto es algo evidentemente que no existe que no ocurre en otros países europea en otros países occidentales el feminismo va junto tampoco hay en el resto de países pues ministerios como el de igualdad pero aquí en españa no aquí en españa tenemos chiringuitos tenemos un ministerio inventado y además el feminismo nos aguanta entre sí pero de que está intentando argumentar que el hecho de que feminismo esté peleado entre sí o que haya discrepancia dentro de las corrientes feministas es una cosa propia de españa porque tenemos ministerio de igualdad y en otros países no pues mira para empezar eso mentira otros mentiras que es un bulo que repiten de en europa no hay ministerios de igualdad y ministros de igualdad en todas partes vale esto ya lo lo desmintió maldita punto es que eso creo que hayan 22 países con departamentos hubo un encuentro en 2020 de distintos ministras ministros y responsables de igualdad de 22 países europeos junto con suiza 22 países europeos junto con suiza noruega y este e islandia tal como aparece en este comunicado de hecho ahí fíjate hay una ministra la de luxemburgo asuntos internos igualdad entre mujeres y hombres es decir es un ministerio incluso más específico que el de españa porque el de españa no abarca solamente igualdad hombres y mujeres sino pues también temas de racismo etc es decir es que es mentira vale pero es que además que me digas que el feminismo sólo está enfrentado o solamente tiene disputas o está separado o como lo quieras llamar en españa es mentira es increíble ahora mismo hay una división internacional respecto al transfeminismo y las corrientes ter no y aquí te dicen que no que es un tema español no es como cuando quieren hacer que la crisis de combustible energía es un tema local de españa no de la gasolina sube mucho en españa y la gasolina sube mundialmente y me quieres echar la culpa a nivel local no pues con esto lo mismo es más los nombres de las corrientes o los nombres que se ponen entre ellos de las corrientes entre ellas de las corrientes feministas que se critican entre ellas son son nombres y son siglas que provienen del mundo anglosajón o sea que me estás contando de que solamente está dividido aquí en españa es que no tienes ni idea tíos no tienes ni idea o lo haces a mal agosto no